Buenas tardes, alcaldesas, autoridades, señoras y señores, muy buenas tardes. Para mí es un placer estar hoy aquí en Briña, por fin, en Briña, y además hacerlo con todos ustedes compartiendo este acto. Gracias, Presidenta, por la hospitalidad que siempre nos brinda y también por acoger en esta tierra el inicio de un proyecto muy importante. Hoy damos un paso más, pero un paso muy importante. En la mejor atención sanitaria de nuestro país, a través de la firma de este protocolo de colaboración entre el Gobierno de España, presentados por el Ministerio de Transición Ecológica y Tecnográfica, el Ministerio de Derechos Sociales, el Ministerio de Sanidad y el Colegio de Farmacéuticos de España. Por eso quiero comenzar agradeciendo a su Presidente, a Pedro Jesús, a todos estos farmacéuticos, su contribución en el desarrollo del Sistema Nacional de Salud y también, en este caso, en el ámbito rural. Nos encontramos en un momento clave, decisivo, creo yo, en relación al reto demográfico. Desde el Gobierno de España estamos convencidos de que la única manera de mejorar la cohesión y la equidad territorial pasa por impulsar, junto con las comunidades autónomas, un ecosistema rural de calidad, especialmente en el ámbito sanitario. Asegurar una atención sanitaria de calidad es un requisito imprescindible para permitir que las personas puedan desarrollarse y tener oportunidades de vida aquí donde reciben, donde ellas han necesitado toda su vida. Un principio básico incluido en el Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia que estamos llevando a cabo a través del refuerzo de todas y cada una de las capacidades del Sistema Nacional de Salud. Así estamos asegurando la atención sanitaria en zonas de difícil cobertura y la protección a colectivos especialmente vulnerables en el entorno rural, como son nuestros mayores, que requieren de una atención específica y además una atención continuada. El objetivo para el que era muy importante poder contar con un agente sanitario clave como es la farmacia comunitaria está aquí. Son la razón de ser de la firma de este acuerdo porque el medio rural cuenta con casi un cuarto aproximadamente de todas las oficinas de farmacia de nuestro país dando servicio a más de 8 millones de personas. La farmacia comunitaria es un sector estratégico al que este gobierno siempre ha apoyado.